Todavía existe mucho desconocimiento a la hora de desenterrar un tesoro, en el momento que se detecta y se asegura que hay una vacía más o leyes. Todavía existe mucho oro y tesoros por descubrir en nuestro bello México. Recuerda que las guerras, revoluciones, cristeros y conquista dejaron muchas reliquias escondidas. Cabe mencionar que nosotros no somos buscadores de tesoros ni expertos en la materia, pero tenemos muchas referencias de verdaderos profesionales del tema, donde su conocimiento y experiencias nos han ayudado y orientado a dar algunos consejos muy importantes. Y hemos estado presentes en desentierros de todo tipo, experimentando en carne propia todos los acontecimientos aquí explicados. Y nos sentimos con la responsabilidad de comunicar el poco conocimiento que hemos adquirido para poder orientar a todas aquellas personas que por hobby o manera de subsistir, por casualidad o porque detectaron en su casa algún espíritu atrapado que pudiera estar protegiendo un posible tesoro, y éste será de los más difíciles y complicados de tratarse. Aquí las cuatro leyes. Protégete de los gases. Todavía en pleno siglo XXI, existe mucho desconocimiento de la gente que encuentra un tesoro y se apresura a sacarlo. Deberás saber que los metales del oro y la plata, cuando están guardados y escondidos, y no están en contacto con el oxígeno, se generan y desprender gases extremadamente tóxicos, comúnmente llamado azogue, que en el momento de aspirarlos, podrían colapsar y envenenar tu sangre y pulmones en cuestión de minutos, donde tendrás una muerte inminente por intoxicación severa. Para evitar esto, te recomendamos lo siguiente. Si ya detectaste la caja o vasija, no te apresures a sacarla. Primero rocíala con el alcohol alrededor del tesoro. Préndelo con un cerillo al mismo tiempo que te alejas y espera que se consuma el fuego. Rocía vinagre de manzana o vinagre blanco, también alrededor, y espera otros 10 minutos. Esto te neutralizará cualquier residuo tóxico que el alcohol no pudiera haber eliminado. El alcohol quema los gases tóxicos y el vinagre neutraliza a nivel químico los efectos de este. Ojo, asegúrate de traer guantes industriales y mascarilla antigás profesional. No uses un simple cubrebocas común. De preferencia, cubre todo tu cuerpo con ropa resistente, de mezclilla, gabardina o uno overall completo. Cuando se trata de un desentierro de tesoros, es extremadamente importante tomar todas las precauciones posibles con el equipo adecuado. Ya que pasaron por lo menos 30 minutos, con mucho cuidado termina de escarbar y sacar ese contenedor. Llévalo a un lugar abierto y ahora sí procede a abrir o romper su vasija o caja y vacía todo su contenido al suelo. En ese preciso momento, deberás aplicar el mismo procedimiento y en tiempo que como se hizo anteriormente, con el alcohol y el vinagre. Será un total de dos veces en las que habrás rociado alcohol y vinagre. Si crees que esto ya terminó y ya te convertiste en el dueño de dicho tesoro, no es recomendable cantar victoria antes de tiempo. Pues han existido muchos casos que aunque vieron el oro desenterrado en un instante, se les convirtió en carbón, o cenizas, o simplemente desapareció. Esto es porque generaste un campo áurico y vibratorio de avaricia y aunque te lo hayan mostrado al principio, es porque lo descubriste por casualidad o aún no generabas sentimientos de egolatría y avaricia. Pero siempre va a estar protegido, ya sea por los gnomos, duendes, como puede llegar a ser por el espíritu del dueño original, que sigue aferrado a dicho tesoro. Después de haberlo sacado, ya sea de su vasija o caja, inmediatamente ponte a hacer oración. No cometas el error de primero revisar cuántas monedas son, ni a escudriñar en el montón. Esto también es un gran error, pues romperán tu campo etérico de serenidad, dejando entrar a espíritus negativos que tienen mucha avaricia y son muy nocivos para tu psiquis. La oración es la clave para apaciguar a estos espíritus desencarnados y al dueño o dueños de ese tesoro. Si hay huesos, hay espíritus protectores. Observa si existen huesos encima o alrededor del tesoro enterrado, que lo más probable es que hayan puesto un guardián obligado a ese tesoro. Para esto, deberás de sacar los huesos existentes con mucho respeto, juntarlos y proceder a dedicarles oraciones de paz y descanso, y ayudarlos a que vean la luz con mucha oración. Aparte, deberás de darles cristiana sepultura en algún panteón o cripta. Si no cuentas con esto, llevarlos a un terreno libre y bendecir con mucha devoción la tierra donde finalmente descansan estos restos. Si lo puedes hacer con algún sacerdote, mucho mejor. Tienes que ser disciplinado y respetuoso con los huesos, pues ellos están todavía en la frontera de la tercera y cuarta dimensión, y responderán a cualquier intención que tú generes para ellos. Al fin y al cabo, son los guardianes de ese tesoro, y si no los liberas, los tendrás por siempre atormentando, no solo a ti, sino que a toda tu familia y descendientes. Persiguiendo y atormentando, y si están con espíritus negativos, te perseguirán hasta lograr tu muerte. Es muy delicado hacer caso omiso a este paso, y si quieres disfrutar de este tesoro, dales cristiana sepultura, dedícale siete misas, aunque no sepa sus nombres. Rézales las oraciones a las ánimas en pena y muchos padres nuestros y aves marías. Espera mínimo tres meses, que es el número de la Divina Providencia, antes de empezar a comercializar ese tesoro. Solo así podrás disfrutar del mismo, y hasta haber terminado el cometido ya explicado. Solamente ese día estarás libre de ellos. Canaliza si existe un conjuro o hechizo. Un tesoro con encantamiento, hechizo o conjuro, generalmente los detectarás por muchas manifestaciones. Lamentablemente muchas personas ávidas de saqueos y avaricia, o buscadores de tesoros inexpertos, han perecido días después de haber logrado el desentierro. Muchos aseguran que fue por aspirar el azogue, pero no solo es eso, sino también la maldición del conjuro o encantamiento que se realizó, y existen muchas historias de este tipo. Aquí te menciono algunas de las manifestaciones. Te vas a encontrar con un ambiente con pesados y malos olores, mareos y vómitos a la hora de estar escarbando. Ruidos, avientan piedras, jaloneos y empujones. Sentirás un ataque psíquico de los espíritus y demonios. Al estar escarbando, salen huesos de humanos y animales varios, como de caballo, mulas, cordero, gallinas, búhos, murciélagos, serpientes, etc. Vas a encontrar la tierra muy dura, como cemento, que es la mezcla del nopal con sangre de mula y tierra negra. Escucharás muchos ruidos de caballos corriendo como estampida, y muchas voces de murmullos, o gente gritando y sollozando. Aun si logras superar todos estos obstáculos y no tienes miedo, en el momento de observar la caja o contenedor y hacerla limpia del alcohol y vinagre y lograr desenterrar el tesoro, observarás en su interior piedras, carbón o cenizas. En otro caso podrás hacer un agujero de 10 o 20 metros y nunca encontrarás nada, aunque lo hayan marcado tus aparatos. En ese momento habrás tenido mucha suerte, y tus ángeles personales no quieren que te enfrentes con esos espíritus malignos y te recomendamos proceder inmediatamente a abandonar el lugar y no regresar jamás. Pues están rodeados de seres malignos y protectores del inframundo que fueron invocados para custodiar ese tesoro. Si no te alejas a ese posible tesoro, sucumbirás ante una maldición para ti y tu familia, llena de desgracias y muerte. Existe también la canalización por medio de un verdadero vidente, pero habrá de tener mucho cuidado, pues existen muchos charlatanes obseudo-videntes. Los verdaderos tendrán contacto inmediato con el espíritu protector, logrando por la clarividencia o clarihudiencia poder escuchar y ver al verdadero espíritu protector, y de esta manera saber los deseos e inquietudes de ese espíritu, y poder localizar el lugar exacto del tesoro enterrado. Aún así también han existido casos que el espíritu no quiere comunicarse con el vidente, ya que los verdaderos generalmente tienen un campo aurico muy fuerte de vibración espiritual muy alta, y esto en automático repele a un espíritu que está totalmente en las tinieblas y rodeado de más demonios. Muchos se preguntan por qué varias personas se han vuelto ricas al sacar un tesoro sin tanto problema que lidiar. La verdad es muy volátil. Lo único que te podemos decir es que esas personas estaban destinadas a poseer esa fortuna. Pues simplemente es porque los tesoros no son para todos, y muchos realmente si los sacaron es porque se lo merecían, y en ese momento no generaron vibraciones de avaricia en su interior. También les digo que muchos han perecido en el intento, si en un momento dado tu amigo lograste escarbar y sacar alguna reliquia o tesoro, te aconsejamos compartir y hacer obras buenas. Se convirtió en carbón. Si ya lograste hacer y pasar todo lo anterior, viviste con tus propios ojos, y encontraste el oro y de un momento a otro se desaparece y convierte en ceniza, madera, tierra o carbón. O simplemente ya detectaste con todos tus aparatos y que te marca un posible tesoro, y al desenterrarlo solo observas cenizas o carbón. Muchos todavía están reacios a este hecho. Si bien es cierto que cuando enterraban un tesoro, la gente ponía carbón para distraer y despistar por si alguien lo descubría y quería sacarlo, y más abajo estaría el verdadero oro. Créanme, también les digo que el oro ya desenterrado, visto y palpado en frente de los ojos del desenterrador, se ha convertido y transformado en cenizas o carbón. Vivimos en un universo de siete dimensiones, donde existen mundos paralelos, y el más burdo es el de la materia donde coexistimos, que es la tercera dimensión. Compartimos energía con el mundo vegetal y mineral, en los cuales gobiernan los gnomos y los duendes, y ellos son los responsables del cuidado y transformación y transfiguración de estos elementos, que sería para nosotros convertir la harina en pan. Para ellos, es muy fácil convertir o transmutar cualquier metal en prácticamente cualquier cosa, vegetal, piedra o carbón. Ellos transitan desde la primera dimensión hasta la cuarta, y a veces a la quinta, pudiendo esconder fácilmente ante nuestros ojos cualquier objeto. Pero si ese tesoro tiene dueño o espíritu atrapado en esas dimensiones, los duendes no pueden hacer nada, porque siempre será la energía del espíritu que fue humano más fuerte por naturaleza. Y este mismo es el que se encargará de esconder y cuidar su prestigiado tesoro. En fin, son muchas las problemáticas y diferentes circunstancias en las cuales te enfrentarás a la hora de querer desenterrar una pronto.